Muy bien, vamos a compartir ahora las declaraciones del vicepresidente Amado Boudou en el marco de la inauguración de un nuevo espacio político. En la Confederación Socialista que adhiere al Frente para la Victoria estuvo también el diputado nacional Jorge Rivas. Los socialistas que integran y apoyan la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se reunieron este sábado para dejar constituida una organización nacional. El invitado de honor fue el vicepresidente de la nación. Amado Boudou se refirió a la crisis paraguaya. Lo que estamos viendo lamentablemente en nuestro continente, en Sudamérica, tiene que ver con intentar interrumpir procesos de inclusión social, procesos donde la democracia es un eco del mandato popular y no una democracia tutelada para pequeños sectores. Por eso es lo que hemos visto en Paraguay lamentablemente en estos días. Entonces hemos visto un Mercosur y un Asur con una fuertísima determinación política, con un liderazgo muy claro y tomando decisiones. Entonces esto marca a las claras por qué hoy vivir en Sudamérica tiene una perspectiva hacia adelante muy distinta de vivir en otras regiones del mundo. Vicepresidente, es un tema de agenda, la crisis o los problemas financieros que tiene la provincia de Buenos Aires, que va a hacer el gobierno de la nación. Mire, acompañar, como ha dicho la Presidenta, pero también es muy importante la responsabilidad de aquellos que tienen funciones que no son sólo de dar un rumbo político, sino también de administrar recursos. Porque cuando uno tiene la obligación, la responsabilidad de administrar recursos, tiene que hacerlo con mucho cuidado y sabiendo que cada una de las decisiones que toma tiene un impacto en la vida del resto de los ciudadanos del distrito. Me parece que todos los que tienen responsabilidades de administrar recursos, como el gobernador Scioli, tienen que tener este tipo de cuidado también en hacer una buena administración, porque en definitiva la calidad de vida y la posibilidad de tener esperanzas hacia adelante de todos los argentinos y argentinas es sostener su trabajo, poder cobrar en tiempo y forma, poder en definitiva tener esa gran dignidad que es un puesto de trabajo.